Estas en el desierto, miras hacia el cielo y ese calor abrazador, esa sed que desborda tu vida, esa deshidratación que no te deja avanzar y que se transforma en dolor, ese desierto en el que te sientes solo, ese desierto en el que buscas anhelantemente encontrar el paraíso, ese oasis donde puedas llegar a bañarte, calmar tu sed, calmar tus ansias, refrescarte o por lo menos buscar esa sombra que te resguarde de ese sol tan poderoso que te quema la piel. En ese desierto en el que te sientes solo y elevas tu mirada y dices Señor ¿por qué me has dejado solo? En ese mismo desierto en el que tú dices te necesito porque me he dado cuenta que no soy nada, me doy cuenta de que nada valgo sin tu amor, me doy cuenta de que necesito de tu amor y de tu misericordia para poder avanzar, de tu compañía, de tu mano poderosa que me ayude a caminar y cuando me siento solo, ese desierto se hace más pesado y cada paso sobre la arena hirviente no te deja avanzar y caes al suelo. y quieres quedarte ahí acostado sin hacer nada, dejándote a la muerte, abandonándote pero el Señor no te quiere dejar así. El Señor quiere levantarte, el Señor quiere darte ese manantial de agua viva que es Él y que bebas de su amor. Y te dice sigue, avanza, que pronto estarás conmigo. Aquí es un momento muy especial porque se despiertan nuestros corazones una esperanza, una esperanza que no puede morir ante la primera dificultad y ante el primer desierto que estés atravesando. Porque sé que es muy difícil, porque sé y sé de mano propia que es estar en un desierto. Pero el Señor, el Señor es tan lindo que se apiada de ti y aunque no lo sientas, Él siempre ha estado contigo. Porque en ese desierto tú has pensado en Él, porque en ese desierto tú has tenido tu corazón ardiendo, diciéndote Señor te necesito, ven, por favor, porque mi necesidad es muy grande. Pero te has puesto a pensar alguna vez que a pesar de todo ese desierto por el que estás atravesando, el Señor no te ha dejado solo. Te has puesto a pensar dónde está el Señor. Pues ese estado ahí mismo, en tu corazón, llenándote de valor, de fortaleza y como lo decíamos ahora, de esperanza. Bien lo dicen los dichos populares, la esperanza es lo último que se pierde. Señor, aquí tendremos esperanza. Y tenemos la esperanza de que tú estás con nosotros hasta el día final. Aquí tenemos la esperanza, Señor, de que tú nos acompañas en medio de este calor abrazado y que pones tu mano poderosa sobre nuestras cabezas para alivianar un poquito eso que tanto nos pesa. Y es momento de mirar el desierto con otros ojos, queridos hermanos. Y te invito a que en este día busques un espacio a solas con el Señor y le digas, Señor, te necesito. Hazte presente en este desierto porque no puedo más. Y es válido decirle, es válido decírselo. Porque Él escucha tu oración, y más cuando es una oración que sale desde el corazón. Y ante una necesidad, una verdadera necesidad, el Señor se hará presente a su modo y en su momento. Solo te pido, hermano, que no perdamos la esperanza y que en ese momento de intimidad en el que te encuentres y si en este momento estás teniendo ese encuentro con el Señor, cierra tus ojos y dile, Señor, te necesito. Ven, envía a tu Espíritu Santo, calma esa tormenta que hay en mi corazón, que hay en mi vida, que hay en mi economía, que hay en mi salud. Llévate, llévate, Señor, todo ese desierto para poder encontrar ese manantial de agua viva que eres tú, Señor. Y ahí el desierto se transformará. Porque aunque no tengamos fuerzas, eleva tu mirada al cielo y dile, Señor, sé que quieres lo mejor para mí. Señor, sé que has puesto en nosotros esta dura prueba, este desierto tan árido, en donde tengo hambre, en donde tengo sed, en donde todo me duele, pero sé que estás conmigo y por eso di conmigo, Señor Jesús, yo confío en Ti. Repítelo conmigo una vez más. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Porque no soy nada, porque nada puedo sin Ti. Por eso Jesús, Señor Jesús, yo confío en Ti. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad, y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin Ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré, si tú estás a mi lado, nada temeré, inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré, ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad, y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin Ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumínase mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, y conmigo te necesito. Yo te necesito, te necesito. yo te necesito, por favor, yo te necesito, mi amor. Queridos hermanos, que ante esa necesidad nosotros podamos encontrar el amor de Dios, que nos transforma, que nos libera, que nos sana, que nos llena de esperanza, y que en esa confianza que hemos depositado, en su sagrado corazón, nosotros nos abandonemos a su amor, y que abandonados a su misericordia, pues nada somos, nada valemos sin Él, nosotros podamos decirle, Señor, sagrado corazón de Jesús, en Ti confío, en Ti confío, Dios los bendiga queridos hermanos, los queremos mucho, y que esa esperanza, se quede puesta en tu corazón en este día, y en los días que han por venir. Que esa esperanza, sea la esperanza, de un Dios verdadero, un Dios que te ama, un Dios que te dice, no estás solo, un Dios que te acompaña, aún en medio del desierto, Dios los bendiga.